Y desde el centro del país, aquí estamos en Ecuador, Lucas y los Terribles Oye Lucas, no te dejes, no te dejes, harán bailando los Terribles en Carnaval Harán de mover también a Nilo Encalada En los carnavales vamos a bailar, todos los solteros se divertirán En los carnavales vamos a bailar, todos los solteros se divertirán Los solteros son los que más gozan, vámonos bien, quien les diga nada, aprovechan nomás No es cierto Diego Andrés Por eso Juan Rita, no me dé casar, porque si me canso, palo me hace dar Por eso Juan Rita, no me dé casar, porque si me canso, palo me hace dar Palo, salsen, salsos, y eso que les gusta, no les hará goler, pero a los que se cortan mal, para que abstiendan los guapras Esto que te digo, te digo no más, a ver si me quieres un poquito más Esto que te digo, te digo no más, esto que te digo no más, a ver si me quieres un poquito más Movete, movete, maquita de ají, como te movías cuando te cogí Movete, 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 maquita de ají, como te movías cuando te cogí En los carnavales vamos a bailar, todos los solteros se divertirán En los carnavales vamos a bailar, todos los solteros se divertirán Quisiera volver a ser soltera, para con los terribles, con toda libertad jugar y un polvito hecha